Shira Alexandra Show Montenegro es la primer mujer mezquita graduada en ingeniería civil de su comunidad. La joven procedente del municipio de Guaspan, Río Coco, dejó sus tierras hace poco más de 5 años en busca de profesionalizarse en una de las carreras ofertadas por Huracán en el recinto de Nueva Guinea. Ahora conoceremos más de su historia. Mi nombre es Shira Alexandra Show Montenegro, tengo la edad de 23 años, originaria del municipio de Guaspan, región autónoma de la Puerta Cali del Norte. Mis padres son Ariet Montenegro Suazo y mi papá, Rainilio Show Taylor, tengo tres hermanos, soy la mayor de cuatro hermanos. Mi papá y mi mamá son originarios de Guaspan, igual que yo, yo nací ahí, ahí crecí, y ahí viví toda mi vida prácticamente, hasta que decidí un día aventurarme a estudiar ingeniería civil en un lugar fuera de mi municipio. La primera vez que viajaba sola a los 17 años, Huracán me dio la oportunidad de una beca universitaria completa con internado, alimentación y aranceles. Fue en el año 2016 cuando decidí emprender un viaje con un propósito, una meta planteada, la cual era convertirme en ingeniera civil, darle ese orgullo a mi familia, porque mi papá siempre me decía, yo quiero tener una hija que sea arquitecta o ingeniera civil. Entonces yo vine con eso en la mente y yo dije, desde el primer día que llegué acá a Nueva Guinea, a Huracán Nueva Guinea, me interné, y entonces me sentía mal los primeros días, decía, ay, quiero estar en mi casa, mi familia me hacía mucha falta, un lugar donde había solo mestizos y yo me sentía rara, me sentía rara porque era misquita y había otros muchachos en la residencia universitaria que también eran misquita, porque siempre Huracán hace uno en una universidad intercultural, pero igual no se siente como estar en casa y estar solito por primera vez. Pero siempre, cada semestre decía, ya me quiero ir, ya me quiero ir, pero yo pensaba en mi mente, tengo un propósito, una meta por el cual vine aquí. Mi familia con mucho sacrificio, porque Huaspán es un lugar que nos brinda muchas oportunidades. Mi familia, mi papá y mi mamá con mucho sacrificio me mandaban algo al mes y me daban mis pasajes para cuando iba de vacaciones, entonces digo, no, si dejo este semestre va a ser una inversión perdida para mi familia y eso no puede ser. Iniciar una carrera desde cero es más gasto y mi papá y mi mamá se sacrificaban mucho por mí, entonces yo tenía que pagarles ese sacrificio dándole el orgullo de ser la primera ingeniera civil, graduada de Huracán Nueva Guinea, una indígena, misquita. Entonces así fue que estuve cinco años en la universidad estudiando, logré terminar mi carrera, gracias a Dios, a pesar de que los estereotipos dicen que esa carrera es solo de varones. A pesar de eso, semestre tras semestre estuve dando, echando ganas para salir adelante y sobresalir y no darme por vencida, a pesar de que siempre hay problemas, a pesar de que en algunos semestres nos va bien, en otros semestres no nos va bien, pero ahí estábamos, dando lucha y tratando de salir adelante. La joven profesional participó en la 17ª graduación de Profesionales de Huracán en el recinto Nueva Guinea, acompañada de sus padres y hermanos, quienes una vez más orgullosos de su profesionalización le apoyaron en tan importante momento. Terminé mi carrera y gracias a Dios y al alma mater, Huracán, he podido ya culminar mi carrera. Ahora soy ingeniera civil, gracias a Dios y estoy muy agradecida con la universidad. Soy la primera ingeniera civil indígena misquita que se gradúa de esta casa de estudios, Huracán, recinto Nueva Guinea. Y mil infinitas gracias de corazón a la universidad porque desde el primer día me abrió las puertas y me dio esa oportunidad de poder lograr mis sueños y hoy puedo decir que esa meta se ha culminado. Y mi papá y mi mamá, orgullosos de mí, gracias a los conocimientos que adquirí durante mis 5 años en la carrera, he logrado tener un puesto de trabajo en mi municipio. Estoy sirviendo a mi municipio trabajando después de los huracanes Eta y Yota. Fui elegida en un puesto de trabajo que directamente apoya a las comunidades indígenas de mi municipio, llevando ayuda humanitaria, construyendo sistemas de agua y saneamiento para suministrarle esa necesidad que tienen las comunidades de mi municipio. Y me siento muy orgullosa y muy feliz de poder servirle a mi municipio, a sus comunidades. Y siempre agradecida con la universidad, como ya dije anteriormente, por haberme brindado esta oportunidad y ahora puedo decir que lo logré. Soy ingeniera civil y más que feliz. Huracán, desde el recinto Nueva Guinea, desde el 2016, ha estado atendiendo con becas completas jóvenes de las comunidades de Huazpán, Río Coco y el Alto Huanqui. Varios de estos jóvenes, ahora profesionales, trabajan para el bienestar de sus comunidades, como es el caso de Chiracho Montenegro, quien trabaja directamente para las comunidades indígenas en la construcción de proyectos de sistemas de aguas y saneamientos. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.